LUNA NIX, LUNA NIX KEEPER, ESA TRI LATE, NO VAS A FARMEAR NI UN CRIP WEBON AH SI SI EL SANKING SOLAMENTE VA SAVE Y YA VE, EL SANKING VA A SALIER CHAPA LUNA NIX KEEPER ME RECUERDA A LA MIERDA ES QUE SE PUEDA MORIR, OSEA, VOY A HACER FREE FARC PES Y COMO YO ESTOY FREE FARC CON LA LUNA VOY A TENER MIL ITEMS Y VOY A PUSHAR, OSEA, NO SE COMO EXPLICAR LA COSA QUE SI FUNCA WEB AH SI? EL TIMING SE ACTIVA MÁS RAPIDO, QUE EL DEL OTRO EQUIPO SACAMOS QUIERO QUE FUNCIONE, QUIERO QUE FUNCIONE EL RAZOR PERO NO AH, QUE LO EMPEZO A CA RAZOR OH TITO MIRES, HAS VISTO ESA ARMA ROJA DEL YORNERO? QUE ESTÁ EN UNO 3000 SOLES OSE AHÍ SALÍA ESE ERA MI PROHIBIDO, UNA MIERDA ERA NO TE Policy Lil allen amps PADIR DE Moto colony Es unınSCORPION ES SE such a unán o que mierda Krist T Avella Es el Dabei ¿yy?! Oh, el EQ SIGUE SINANX! Claro Tengo que pausar Le voy a dar mi segunda uhhhh CORRE CORRE coraz No, no... Me peligre, huevo... ¡Oh! 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 Yo lo he sido, cabrón! Yo no, que chato, vale, y ahora... O le voy a patear la teta con el stun, eh... Yo lo toseo ahorita... Lo pateas acá ni cagando, ni cagando yo acá... Sí, 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 lo gozo, lo gozo... Acá va, acá va... Voy a bitear así como que... Cuidado, ¿o qué fue? ¡Oh! No confías, causa, hubiera estado... ¡Oh! ¡No confías! Chita de pan... No, 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 no... ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, he ponjame, weón! ¡Oh, he ponjame, weón! ¡Mira el mago! ¡Hala! ¡Dale! ¡Dale que quiera! ¡Oh, ya, ahora casi me cae esa mierda, weón! ¡Ah! ¡Oh, host... ¡Ay, mierda! Yo acá hasta que le me he hecho ese rano Alguien es feo cuando esta huelada de guardo Si, cura todo He comprado, iba a comprar mi item No estaba, no estaba, sorry Si, 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 mi garra No, no, si, 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 mi garra, mi garra, trae mi garra No, 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 no No tengo mi garra No sirvió tu garra weón No mi garra weón Que chate va, no esta mi garra Estoy llegando, estoy llegando Si lo de 3, puede morir ese warlock Ya te doy mana en 5 tito Ya tengo la, lintens de, ya tengo lintens de armadura Así normal Lax está cortando arriba, eh Me das tercera y lo paro después para que se expale, eh Nada, no Que tiene que matarlo es la DP, con la DP lo matamos Hay que, hay que pagar la Sion nomás, déjalo a Lax nomás Que chucha fue, concha de su madre, huevón Mátalo, tipo Ha tepeado, ha tepeado Yo lo sigo, yo lo sigo ¡Síguelo! ¿Por qué me tiré? Your top tower is under attack ¡Ya! Déjame ganar 6, déjame ganar 6, déjame ganar 6 Salto, salto Salto, salto O me va a traer Ahí trae Flashrack Ahí fue un brosor, no más Está medio, está medio Hay un guard en el courier, eh Mira donde estoy, brosor Ya, ya, ya No tengo mi pain igual Puedo meterme, mira, voy a avanzar acá Ya muero, te di mana No va a tardar de nada, llega chum, llega chum El peor, tiene hate Por ir pero revivo, loco, revivo Dale, dale, que más, cégale Dale, dale Corren hacia arriba, falta Lecher Creo que Lecher está subiendo, creo que Lecher Allá Allá Te di mana, te di mana Te di mana, te di mana Titel, te di mana, eh Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi O voy a subir el mana, huevón, me llega el pin Dale, mana a mi, dame mana a mi Dale, dale, dale El mana, si, dale El mana, si, dale Ya voy, ya voy, esperame Tranquilos, puta madre Me mataron al profe, huevón Me mataron al profe Se ha fallado 4 en fail seguido Se ha fallado 4 en fail seguido, huevón Ay, dale ¿Qué haces, no? Bájale, eh Me lo ha llevado a jara acá Ay, ya pero metes, estas con multi A ver, más Wantys, eh. Está tipeando el Pangolier. El Pangolier es level 5, es level 5, muchachos. Le alcanzó el TP, eh, pero igual. Te voy a dar, te voy a dar maná para ver si te carga la tercera, eh. Eh, morillo. Dos abajo, a un pushé de top. Está el Pangolier, le alcanzó el TP y voy a coger las runas. Dos. ¿Dale? Chupado una, chupado una. Llegué a los dos. ¡Joder, guarda ahí, en medio! ¡Qué guarde ahí, en medio! ¡No hay guarda en medio! No puedo dar maná, eh. Sí, sí, TP arriba. ¡Papá arriba! ¡Ah, su madre nadie! ¡¿Qué es esto, está aquí esto, Sladín! ¿Está aquí esto? ¡Papá arriba! ¡Papá arriba! ¡Papá arriba! ¡Papá arriba! ¡Oh, la cagé, webo! ¡Subí el talento equivocado, webo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vente, webo! ¡Vente, webo! ¡Vente, aquí, vebo! ¡Vente, aquí! ¡Vente, aquí! ¡Ah, no sirve ese talento, webo! ¡Cagón! ¡Oh, la cagón! ¡Vente, aquí, aquí, aquí! ¡Toy acá, eh! ¡Multeas, Beto! ¡Atrá está te vendo el acto! ¡No creo de llegar allá! ¡No, vamos a meter el acto! ¡Te dimas nada, te dimas nada! ¡Te dimas nada! ¡Tené crono, tené crono! ¡No esperen, en dos segundos! ¡Mira! ¡Puta, que asco! ¡Ahí se le ha chivando la acta! ¡Ahí se le ha chivando la acta! ¡Pues es que me murieron! No fue una culpa webo Te voy a dar mana Solo pushea por favor porque tiene Illinois acuérdate Ya te di mana No fue feira Jalej x5 Jalej x3 Te está rotando No busquen, me penea, solo formen Solo puyen por favor, osea, es abajo, muera Lack saco muy baja vida ¡Bien! ¡Bien! ¡1300! ¡1300! Están subiendo todo, osea, piden abajo, está ahí en el medio Está con defensa al diar ¡Dame mana! ¡Slyden! ¡Dame mana! Mira abajo, mira abajo, Beto Se ha matado ya Tiene Traveller Estoy tepeando arriba, estoy tepeando arriba Uy, yo de voltear, caos A ver, mira el pinche ¿Pero lo haces mod, o no? Sí, 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 ¿Vos? Voy a pushar medio, voy a pushar medio Lo voy a mostrar medio Alway directo El Warlock puede estar atras, ah Estoy subiendo todos, Lacks está subiendo también Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando ¿Vos no? El panguito en esa basura va... Sí, lo sigo Lacks, lo sigo Lacks No importa, no importa No importa, no importa Se compró Se compró el Void, se compró el Void Oye, güey, ayúdenlo, ayúdenlo Pala, 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 pala El Lacks atrás Está silenciado el Void Bien concha su madre Está cargándome No importa Yo estoy tan rápido Yo tengo TP, eh, vale Me pasó hace 100 horas Vuelve a caer, wey, o Vuelve a caer 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 Están silenciados todos Atrás del ledge Están con 400 de mano En el ledge Están con 400 de mano En el ledge Quiero, cabrón Oh, sorry, sorry, sorry Estaba clicando en el ledge Sorry, sorry, sorry Nooo, nooo Nooo Debo dejarme ult Te estoy golpeando No te estoy golpeando ¿Dónde vas? Te voy a dar mana Te voy a dar mana Es que no hay Duz, wey, wey, no hay Duz Es el abogado Si hubiera Duz, moría hace rato ese, wey, wey Tengo todo, papita Ahí está Ahí está No tengo oro pa' el Duz, wey, wey, no tengo oro pa' el Duz, wey, wey Acá se moría Puse solo un centre ahí, wey, pero muy tarde, o sea Ahí está 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 Tú mismo eres trofe No, no, la vea Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Me cancelaron el Currier, nooo Lo mataron, huevo oh me dejo tu ulti yo estoy llegando estoy llegando P*** te puse esa base A ver Gira conchato mare, no gira huevo por que no gira o tengo ulti para pegar estoy llegando, estoy llegando al bube, al bube mas silenciado y ahora te di mana, silencia y ahora Y ahora concha tu mare No puedo ser más al lado No giro el Axe ni una sola vez Vamos Roshan, Roshan Tito Se fue Se fue Está de regreso Está de regreso el profe El profe está de regreso A ver, a ver, a ver A ver Roshan Roshan Así lo hacemos Tengo ulti Me echamos abajo Que fue loco Y ahora Y ahora Muere concha Tu madre Me quieren matar Muere 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 Te voy a dar mana, profe Te voy a dar mana, ok Ya te di mana Epale Ya me mori No, pero la gente Vaquea, 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 vaquea Vaquea, 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 vaquea Vaquea, 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 vaquea No, tiene BKB ¿Qué crees que le tira? Me chupé Mariano, Mariano 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 Estoy esperando al profesor para pelear Te hace el culo Cuatro, cuatro ¿Acaso puede morir el axe? Estoy casteando No Vuelva No, no, no Te doy mana Ahí está Ja 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 Va a avanzar ya, weón Oh, tiene Maydas, ese conchazo Estunealo y te voy a dar mana de nuevo, ya Tal, wey, tal, wey No importa, ya te doy mana Todo acaba el, wey Juega el axe Yo voy a correr con mi break-in, zafo. ¡Con lo crazy! ¡No te lo coro, no te lo coro, no te lo coro, no! ¡No te lo coro, no te lo coro, no! ¡Ahora! ¡Y ahora! Mira como me baje a este hijo de p... Uy, se mostró, weón. Mira, mira el profe, mira el profe. ¿Qué pasa? Ya fue. ¡No te lo coro, no te lo coro! 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 ¡No te lo coro! ¿Estás seguro? ¡Estás CD! ¡Estoy ultiando! ¡Sí, sí! ¡Estás CD! ¡Mira como le forceo al ulti! ¡Concha de su madre, weón! Si llegan, si vuelven, ¿no? ¡Oh, regresemos, Mariano! ¡Auxilio! 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 ¡Lo silencie! ¡Se pago, Leshrak! Ahora sí, ya tiene BKB. ¡Mira ese pango! ¡No tiene mucho mana el pango, eh! ¡El pingo, el pingo, el pingo! ¡Te voy a dar manate! ¡Que empalabas ahí si se moría, bro! ¡Si tengo que empalar! No voy, no voy, no voy ¡Punche, punche, rojo! ¡Me voy a ir, eh! ¡Punche, pochete, pochete! ¡Punche, pochete! ¡Punche! ¡No, no, no! ¡Fáltame! ¡Punche! 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 ¡Te voy a dar manate! ¡Te voy a dar manate! ¡Ah, profe, mira! ¡Hala, mierda! ¡Corra, corre, corre! ¡Que se muere el profe, ya! ¡Que no, no puedo molestar nada! ¡El sacrificio, wey, wey! ¿Cómo chiste ese pango está tan armado? ¡Sigue, a ver! ¡Hala, mierda! ¡¿Qué eres tú?! ¡¿Y pérdga, wey?! ¡Qué gozo! Ya, voy al costado, que está perfilado No Ahí viene Beto atrás Va a robar a la segunda vez Te dimos a Ana, te dimos a Ana Mariano Estoy acá a la punta, estoy al force Ahora Estaba con force sliding UUUUUUUU Fui yo aguanto por favor Llega profe, llega, llega A ver A ver Acá es la prueba ¿Eh? Ahí está, ahí está Stun Oh, el guard Igual, igual que chichalo Avance a ver El problema es que no tengo arena Ay Betito No No, profe No pares, no pares ¿Eh? Aquí pali Profe, Stunil, profe No Tengo, tengo No Aaaa El sufrimiento Agha No te vayas, no te vayas, te vayas de la mana Mira, mira Atrás está Neche, fíjate No, 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 le rompon todo No, no, yo te voy a de la mana, te voy a de la mana Yo te di mana, eh Levantado, rápido ayúdame por favor oh me vacías ya dos veces en seguida relax relax al void, al void, al void todo es maná, todo es maná ese grito parajale y 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